Bueno, ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a las 20 horas a través de Chilene FM y también de Canal 2. Días atrás les habíamos contado el caso del pequeño José Alonso de 8 meses quien padece atrofia muscular espinal. Una rarísima enfermedad cuyo tratamiento tiene un costo de 1.800 millones de pesos, por eso se habla que es el medicamento más caro del mundo. Dos días atrás vino su padre, ellos son de la Comuna del Tavo, a exponernos este caso y a contarnos además que ya el medicamento iba a ser en parte financiado por el Ministerio de Salud. Pero sin embargo hay tratamientos o parte del tratamiento que requiere también apoyo extra, es por ello que ellos están también realizando una serie de actividades. A esta hora, don José Araya se encuentra en el Hospital Roberto del Río, los saludamos, ¿qué tal José? Bienvenido a Cable Noticias. Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, cuéntenos desde la última vez que hablamos hasta ahora, ¿cómo ha ido el tema del medicamento y la situación de José Alonso? Bueno, el día de ayer ya tuvimos el segundo contacto ya con el laboratorio. Ya nos estuvieron pidiendo información de José Alonso, su peso, su índice de masa corporal y otros exámenes que son necesarios, información necesaria para poder elaborar el medicamento. Y en este sentido, ¿cuándo creen ustedes que ya podrían tener la aplicación del medicamento para José Alonso? Según lo que hemos conversado, la información que hemos podido recopilar, antes del día 19 estaríamos cumpliendo prácticamente justo con los plazos. Claro. Bueno, pero al margen de eso, José entiendo que ustedes igual están realizando algunas actividades de carácter solidario, pues hay que igual financiar partes que no están contempladas en el tratamiento, ¿no? Efectivamente, si bien el medicamento será financiado por el Estado, hay muchos otros gastos que se asocian a la hospitalización de José Alonso. Es por eso que estamos organizando un bingo para este sábado 10 de febrero, desde las 19.30 horas, que se dará en Club Huracán, ahí en Yoyeo. La dirección es San Pedro 20.002. ¿De qué manera entonces la comunidad puede participar y ser parte de este bingo? Ojalá nos vayan a acompañar el día sábado. Sabemos que hay gente que quizás no puede asistir o quieren cooperar de alguna u otra forma. Y los invitamos a comprar la entrada. La entrada vale 5.000 pesos. No importa si no va, la idea es cooperar. Va a ser una tarde bien entretenida, tendremos artistas locales en vivo, tendremos varios premios y otras sorpresas. Cositas para comer, para beber, sino que va a estar bien entretenido. Bueno, este sábado entonces en el Estadio Huracán. A contar de qué horas, repítanos por favor, José. Este es las 19.30 horas. Ya, así que todos invitados a participar entonces en este bingo solidario para ayudar, como decíamos, a José Alonso de 8 meses, que está en este tratamiento contra la atrofia muscular espinal. Cuéntanos la evolución de la salud. ¿Cómo ha estado la salud de José Alonso en este periodo? José se mantiene bastante estable. Día a día, cada profesional que lo visita, trabaja para que sus músculos no se vayan atrofiando más. Y con la ayuda del medicamento también podemos ver algún tipo de avance. Claro. ¿Y qué tal está la respuesta de la comunidad? Usted ha hecho varias acciones también. Me imagino que lograr que el Estado compraba el medicamento fue como el principal logro, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, como siempre hemos dicho, quisimos hacer una campaña muy pacífica, sin atacar al gobierno, a los ministros, a los políticos en general. Si bien sabemos que eso es un tema político, quisimos hacer una campaña pacífica, viralizando el caso de nuestro hijo, porque sabemos que no es el único, y que hay mucha gente también que está esperando medicamentos, operaciones, etc. El apoyo de la gente ha sido impresionante. Gente que no conocemos, gente del mundo del espectáculo, el apoyo de la prensa, el apoyo de algunos políticos también que se han aceptado a nosotros. La verdad que ha sido impresionante. Nos enorgullece bastante saber que somos un país solidario. Bien, José, antes de terminar la entrevista, me gustaría que pudiese reiterar la invitación entonces para este bingo este sábado en el gimnasio Huracán. Bueno, los dejo a todos invitados para este sábado 10 de febrero, desde las 19.30 horas, a cooperar con esta causa solidaria. Esto va a ser en el Club Huracán, ubicada en San Pedro 20.002, San Antonio, Quinta Región. La división es de 5.000 pesos con derecho a 20 cuadros. Muchas gracias, José, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Bien, pues sí hemos conversado con José Araya. Padre de José Alonso, el menor de 8 meses, que padece atrofia muscular espinal y que requiere, obviamente, este medicamento, que vale 1.800 millones de pesos, que si bien es cierto el Estado lo compra, pero hay otras partes asociadas al tratamiento que no cubre precisamente el Estado y que debe solventarlo a la familia. Hay entonces la necesidad de realizar este bingo este sábado en el Club Huracán en Yulleo, a contarles las 19 horas con 30 minutos. Todos invitados a colaborar. Momento para la pausa. Ya seguimos con más en Cable Noticias. Momento para la pausa.